Primer pase, primer pase, primer pase para la parte complementaria para el periodo final. Lo están empatando por la Copa Libertadores de América, la Chivas de Guadalajara y la Universidad de Chile 0-0. Desde el Coloso de Santa Úrsula, desde la Teca. Tiro libre para el cuadro de la Universidad de Chile, está Montillo frente a la pelota. Mitado de terreno al cuadro de las Chivas. Aquí está Montillo para meter la pelota en el área del cuadro de la Chiva. Va a correr Montillo, el área para Oliveira. Se incorpora Rodríguez por dentro. Bautista también defiende. Va y lo va a tomar. Va a levantar el Flaco Larra, está metido en el área, va a ganar. Arriba Oliveira, va el Flaco Larra. Reynoso Oliveira. Ahora está el Flaco Larra. ¡Gol! 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 Gol de la Universidad de Chile, el flaco Larra, que es más que él, identificado con los colores de la Universidad de Chile. Por su sangre corre la sangre azul del flaco Larra, el pivoteo de Olivera en plena área, segundo palo, amaga Reynoso el central y aparece el flaco Larra.